Mucha atención que a esta hora se registra alteración del orden público en el municipio de Sabana de Torres, esto es en Santander, pues residentes de un barrio aseguran que invasores llegaron a tomar posesión de sus predios privados. Hay alerta por un nuevo caso de invasión de tierras en Sabana de Torres. Pobladores del barrio San José aseguran que ni el parque del sector se salvó de la invasión, pues solo se ven cambuches. Es un barrio nuevo que hay muchas personas y está constituido por varias etapas. Realmente han llegado personas que nos han invadido, nos invadieron al lado derecho de nuestro barrio, al fondo nos invadieron también y al lado izquierdo nos invadieron. Esta es la problemática que hay acá y hay que hacer el parque, el parque de nuestro barrio San José, realmente ya no queda nada del parque. Según los habitantes del barrio hay amenazas, ruidos y contaminación ambiental por parte de los presuntos invasores. Lo que quieren es evitar situaciones que puedan generar actos violentos. Esperemos que nos escuchen, o sea, que estamos siendo impimidos. En la mañana, en la madrugada, a la tarde de la mañana nos invadieron. Éramos 10 personas, pero quiero que nos sienten miedo, sienten miedo a lo que nos pueda pasar a nosotros. La comunidad pide presencia de la administración municipal, aseguran que se encuentran solos. La gente de noticias se comunicó por medio de una llamada telefónica con el alcalde de Sabana de Torres, Ariel Rivera, pero no fue posible una respuesta. Busón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Por el momento, los habitantes de San José piden presencia de la autoridad para retirar a los presuntos invasores. No entiendo, si no tienen plata, si son pobres, si son desplazados, por qué es que están invadiéndonos. Y allá van en caravana todos, van en caravana todos.